¡Aplausos! Muy bien, hoy nos encontramos en el barrio Samaria de Manizales con un sueño. El sueño es acompañar a nuestros amigos, a nuestros compañeros jóvenes a que se enamoren del arte, a que se enamoren de la pintura, a que se apasionen por utilizar su tiempo libre en cosas productivas. Estamos en compañía de Memo Vallejo, que nos está guiando la obra con un grupo de amigos que nos está acompañando. La obra es la titula El engendro de la corrupción. El engendro de la corrupción no es otra cosa que un monstruo que tiene muchas cabezas, que tiene colas, que tiene pentáculos, que tiene absolutamente todo lo que genera crueldad y rechazo social. Este monstruo, este engendro de la corrupción, queremos que se pinte entre toda la ciudadanía, porque finalmente entre todas las ciudadanías que estamos permitiendo que este fenómeno social continúe. Este fenómeno social continúa porque lo alimentamos nosotros, porque lo alimentan los políticos, porque lo alimenta la indiferencia. Hoy estamos mostrando una indignación frente a este hecho con arte, estamos tomándonos con arte, estamos alzándonos en arte para que la ciudadanía entienda que con pinceles, con pintura, es posible mostrar otro camino, que con pinceles, con pintura, es posible cambiar, transformar sociedades, con pintura, con pintura, con pintura, con pintura, con pintura, es posible enamorar a los jóvenes de nuestra ciudad. ¿Cuál es tu nombre? Yo. Bueno, yo. Bueno Hernán, iniciamos con el color amarillo. Iniciamos con el color amarillo. ¡Ahora usted! ¡Ahora usted! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Qué piensas de los políticos corruptos? Muchas veces los políticos le prometen a uno el cielo y la tierra que van a cambiar, más que todo que para el trabajo, que para las comidas, que menos pobreza hacen los barrios. Y ellos solo prometen y prometen en el momento de la campaña, en el momento que nosotros estamos ahí colaborándoles a ellos, pues después de que no les colaboran, lo dejan a uno seco, sin nada. ¿Te sentiste bien pintando el monstruo de la corrupción y poniendo una señal o dejando una señal o dejando una huella de que no estás de acuerdo con ese monstruo de la corrupción? Gracias a Dios, sí, eso nos dejó muchas enseñanzas más que todo a la corrupción en nuestros sectores, que haya menos drogadicción y menos corrupción acá en el barrio, acá en la comuna ciudadela del norte, que cambien todos, que nosotros tenemos familia por adelante que va creciendo y nosotros queremos el bien para ellos, el bien para ellos. Gracias.